Se dará lectura al decreto de designación Corte Suprema de Justicia de la Nación Decreto 803 para 2016 Buenos Aires, 22 de junio Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta Artículo primero Nómbrase juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señor doctor Horacio Daniel Rosati Artículo segundo Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese Mauricio Macri, Presidente de la Nación Germán Garabano Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Doctor Ricardo Luis Lorenzetti Tomará juramento de ley al doctor Horacio Daniel Rosati A quien invitamos a acercarse ¿Juráis por Dios y por la Patria administrar justicia bien y legalmente y en conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro Si así no lo hicieres, Dios y la Patria os lo demanden Seguidamente proceden a firmar el acta El señor Ministro Jurante El señor Presidente La señora Vicepresidenta del Tribunal Dará fe con su firma El señor Secretario Actuante El señor Presidente de Anderea Holanda La señora Vicepresidenta del Tribunal El señor Presidente de Anderea El señor Presidente de Anderea Tenerife